Vendrá la orden de Lunati. Allá va Celaya. ¡Celaya! ¡Gol! 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 ¡Gol de Arsenal! ¡Emilio Celaya! De penal. Sobre los cuatro minutos del primer tiempo. Arsenal que quiere alcanzar a Boca, que quiere ser líder. Está ganando en San Juan por Celaya de penal. San Martín de San Juan 0-0-1. Había quedado claro que la sanción del penal no admitía discusión y la ejecución de Celaya tampoco. Que advierte un movimiento de Posse Rich hacia su derecha y manda un tiro rasante por el medio del arco Logan Arsenal que lo había buscado desde el arranque mismo del partido.